Y ya está lista Moni Vidente con sus predicciones de este miércoles. Bienvenida, mi Moni, ¿cómo estás? Feliz, feliz, Blanquita, porque ya pasamos Semana Santa. Estamos empezando el mes de la abundancia, que es el mes de abril. Hoy, que es 3 de abril, que es semana de Pascua, que los niños empiezan hasta la próxima semana a la escuela y mucha gente en el trabajo. Pero nos traen esa recompensa de estar mejor. El mes de abril es número 4, es abundancia, estabilidad y crecimiento. Todo lo que quieras hacer de cambios en cuestiones de trabajo, de negocio en el mes de abril, te da mucho la oportunidad, pero es el mes del divorcio. ¡Qué fuerte! Es el mes del divorcio, es el mes del rompimiento también. Por eso casi toda la gente que se divorcia o rompe con alguien, es el mes de abril. También es el mes de la terminación. Es cuando se acaba algo y empieza algo nuevo. Por eso mucha gente fallece en el mes de abril. Porque es el número 4 y es los puntos cardinales y es la cruz. No es completamente de Cristo. Ok. Oye, Moni, y semana de Pascua en estos días, ¿recomendación que podemos hacer para que el dinero nos llegue más? Sí, eso es definitivo. La Carta del Sol nos está diciendo que viene una recomendación base en este mes de abril, sobre todo en la semana de Pascua. Si tienes la oportunidad este fin de semana, prender una veladora blanca, cortarse el cabello, que eso te ayuda para renovar las energías, ponerse colores fuertes, el rojo, el naranja, colores amarillos para traer todavía la abundancia. Y sobre todo, en esta semana, no comer carne de puerco. Ok. La carne de puerco lo que hace nos afecta demasiado y nos hace retener completamente la abundancia. Pero eso sí, poner canela, canela en polvo en la casa, echar canela en polvo, tantita azúquita, dejarla toda la noche, el día siguiente la barremos, la tiramos lejos, loción de siete machos, a uno ponerse una medallita de plata para cortar lo negativo. Claro. Oye, Moni, el día 8 de abril es el día del eclipse solar total. ¿Qué signos van a estar afectados por este fenómeno? Acuérdense que el eclipse solar, que la luna intercede completamente. En más de 80 años no pasaba este eclipse total de sol, que va a ser este lunes 8 de abril a las 6, 6.30 de la tarde, que se va a ver casi claro en Mazatlán, en Culiacán, parte de Zacatecas, va a afrontar México, Estados Unidos y Canadá. Esos tres países, este eclipse nos va a traer completamente el sismo más fuerte de la historia. Va a ser mover completamente las energías en el mundo entero. Cuando la luna oscurece el sol, recordemos que antes para los ejincios, los mayas, pensaban que el sol era Dios y cuando lo tapas las catástrofes vienen. Y que si nos van a estar completamente con mal humor, con energías negativas, no ir con el dentista, no sacarse ninguna muela, no hacerse ninguna cirugía estética ni médica, no invertir nada el día lunes. El día lunes hacerlo en stand-by, es dejarlo que pase, más o menos en las operaciones estéticas y médicas, hasta el día 11. Ir con el dentista hasta el día 11, 10 y 11, dejar que pasen las energías que van a estar revueltas con el eclipse y que los signos de agua, que es Pisces, Cáncer y Escorpión, que están afentados por la luna, van a traer ese sentimiento encontrado, muy irritables, con algo de enfermedades, no van a poder dormir las mujeres embarazadas, ponerse una cadenita de plata, una medallita de plata, un segurito con una imagen de San Judas, de San Benito, o un Cristo de plata. Este eclipse viene muy fuerte, Blanquita. Viene muy fuerte, va a haber fenómenos muy fuertes en el mundo entero, que nos va a reinventar, cada vez que hay un eclipse nos va a reinventar, pero las fuerzas oscuras van a estar muy presentes. Moni, qué fuerte. Oye, y va a causar grandes cambios en el clima, y qué visualizas sobre todo de este fenómeno, y qué recomendaciones nos das. Sobre todo en el clima, vienen huracanes fuertísimos, bendito Dios, porque nos va a llenar las presas y nos va a ayudar a tener un poco más de agua, pero también los movimientos sísmicos. Ya les había dicho que viene el sismo más fuerte de la historia, 9.6 o 9.5, en el Océano Índico, en Indonesia, en Japón, que va a mover completamente los cejos del Polo Norte y el Polo Sur, mira cómo lo estoy viendo, que va a ser muy fuerte por el tsunami. O sea, ese sismo se va a alcanzar catastróficamente y va a seguir temblando en América, en México, Guerrero, Oaxaca, parte de Chile, y que las recomendaciones básicas es eso, no comer carne de puerco, tomar mucha agua, no hacer ninguna cirugía, no tomarlo nada en conciencia. O sea, te va a quitar el sueño, el eclipse solar el día 8 y el día 9. Te va a quitar mucho las ganas de hacer cosas nuevas, porque te reducen mucho las energías. Por eso es muy importante estar en stand-by mientras que pase ese tiempo. Pues ahí lo tenemos, Moni. Oye, hoy juega Rayados contra el Inter de Miami. ¿Cómo ves la Copa América? La Copa América, yo lo veo en la... Esta es una Copa con Kaká, que está jugando en Estados Unidos, que quería venir Messi. Ahorita, hoy, 3 de abril, juega Rayados en Miami, en el Inter de Miami, que ahí está Messi, Luis Suárez, que pasa Rayados a esa serie, que después le toca el día 17 venir a este Inter de Miami, que todo el mundo está esperando que viniera Messi, pero no, no va a venir. No va a venir a los Rayados. Veo que Rayados gana, que le está yendo bien, se está reinventando. Y en la Copa América, yo veo que Argentina es un año repetido. Argentina y México. México los veo a la final o van a estar haciendo muy buen papel. Definitivamente el que no hace muy buen papel es Chivas. Ya sé. Y Pumas, que no los veo, que no brillen por ningún... ...si a jugar contra Tigres hace mucho en el Barcelona, pero ahora no va a venir porque tengo una lesión. Luis Suárez tampoco, pero Rayados lo veo bien y va a seguir ganando. Pues ahí lo tenemos. Moni, gracias por estar esta tarde con nosotros, por iluminarnos con tus predicciones. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Blanquita, de este eclipse solar que va a ser el lunes, va a estar muy fuerte el día 8 de abril. Y recuerde, no dentista, no cirugías, no enojarse, no hacer inversiones, estar en stand-by, no carne de puerco, tomar mucha agua, cortarse el cabello, prender una veladora blanca y estar tranquilos, más que todo. Eso es lo más importante, Moni, muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Gracias, yo soy Blanca Becerle, yo los espero el día de mañana en Punto a las 12 con más de Reporte H.